Decenas de testigos hablan de asesinatos indiscriminados de niños por parte de soldados nigerianos. Más de 40 civiles y militares denuncian la muerte violenta de al menos 60 en seis aldeas. Te dicen que si matas a una serpiente pero no a sus crías se revolverán más tarde, dice este soldado arrepentido que habla de cumplir órdenes. Por seguridad muchos testigos hablan de espaldas y con la voz distorsionada. Desde 2009 el ejército lucha contra Boko Haram que impone el terror en Nigeria. Bajo el lema la educación no islámica está prohibida quiere imponer la sharia. Suele secuestrar a menores en escuelas. En 2015 juró fidelidad al Estado Islámico. A este soldado se le ordenó sacar niños casa por casa, hacer dos grupos, dispararles y luego enterrarlos. Supuestamente porque Boko Haram los entrenaba. Respetamos las vidas de mujeres y niños, asegura categóricamente el general a cargo de la lucha antiterrorista. Pero esta mujer afirma que la golpearon y vio morir a tres de sus hijos a los que los militares pusieron inyecciones. La ONU y el Pentágono han pedido una investigación incluyendo el supuesto plan secreto de obligar a abortar a niñas y mujeres secuestradas por Boko Haram. A Isa le pusieron una inyección. Es mejor que abortes, le dijeron, porque es un bebé Boko Haram. Desde 2013 se habrían practicado 10.000 abortos forzosos en instalaciones civiles y militares, la mayoría en Maiguduri, en el norte del país. Se les da pastillas o se les mete tijeras entre las piernas, dice este vigilante. Y asegura, a menos que entres, nunca sabrías lo que ocurre ahí.